Para los que os pidieron una melodía tan especial, ahí les va A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando, el día en que tú decidas a volver Y a ser feliz como antes fuimos Sé muy bien, que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte a un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendito Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar que al que te tiene lo bendito Que por mi parte yo estaré esperando, el día en que tú decidas a volver Y a ser feliz como antes fuimos Sé muy bien, que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendito Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendito Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Gracias